El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Huaranda cumple lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana. Con este propósito está previsto la conformación de la Asamblea Cantonal este viernes 8 de mayo del 2015, a partir de las 17 horas en el Salón de la Ciudad. Todos van a tener la posibilidad de participar. El objetivo de la Asamblea es la conformación de la misma, la cual tendrá que normarse con su respectiva directiva, que de acuerdo a las coordinaciones que estamos realizándolas directamente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aquí en la provincia de Bolívar. Bueno, para conformar la Asamblea Local Ciudadana, por lo tanto, tienen que estar ciudadanos y ciudadanas. Quienes quieren propiciar esta participación ciudadana, para lo cual deben estar todos los barrios, organizaciones sociales. En este caso, aquí en Cantón Huaranda existe la FACA Brunari, organizaciones de segundo grado, los barrios. Existen los clubes, todos los quienes formamos la ciudadanía en general debemos estar partícipes para conformar esta Asamblea Local Ciudadana. Se tiene previsto la conformación con el presidente o presidenta, con el vicepresidente o vicepresidenta, secretario o secretaria, tesorero o tesorera y cuatro vocales principales que actuarán en la Asamblea Local. Ese es el objetivo de la reunión del día viernes y de ahí la intención es esa, que la participación ciudadana juegue un rol importante en la toma de decisiones y todos los procesos democráticos que nuestro querido alcalde está programando y planificando para el desarrollo de nuestra ciudad y nuestro cantón. El objetivo es contar con la Asamblea Cantonal, que permita coordinar acciones entre la institución y la población en general. Es importante que los ciudadanos y ciudadanas quienes conformarán esta Asamblea, es trabajar coordinadamente con el señor alcalde en cuanto a los planes, programas y todas las actividades que se van a desarrollar dentro del GAD. Se ha realizado la difusión respectiva para fortalecer la participación ciudadana nos dan a conocer. Nosotros hemos publicado en todos los medios escritos que circulan en nuestro territorio, pues se hizo la publicación respectiva con ocho días de anticipación, es decir, la semana anterior, el día viernes. Estamos haciendo un recorrido personalizado con la entrega de las convocatorias a los distintos líderes, pues y por ende automáticamente que ellos convoquen a la gente que desea apoyar en este. Se hace la cordial invitación a ser parte de la Asamblea Cantonal y de esta manera cumplir con nuestros derechos y obligaciones que tenemos. Vamos a invitarles con muchísimo comedimiento y respeto a que nos acompañen, esperamos tener una masiva asistencia el día viernes. Hago la invitación a todos los barrios, a toda la ciudadanía, ciudadelas, comunidades, a todos están invitados para que participen de la Asamblea Local, para que puedan dar sus versiones, constituya la Asamblea Local y poder trabajar juntamente con ellos. Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV.